¿Qué hay de mi personalidad en mis acciones? Todo, todo porque realmente en mi trabajo porque estoy tratando mi propia vida realmente no trato otros temas son siempre cosas que me han interesado a mí que creo que pueden interesar a otros porque si no tampoco lo haría y entonces pues eso siempre han sido cosas que son de la vida que son mías y entonces pues claro no se trata de reflejar mis obsesiones personales sino que realmente cuando he estado haciendo eso lo que estoy haciendo realmente es cuando he estado planteando todo ese trabajo es una politización de mi propia vida y el hecho de plantearlo en público no ha sido por exhibicionismo sino ha sido realmente por política he hablado desde mi tratamiento psicológico he estado tratando pues eso toda una serie de trabajos sobre la imaginería psicoterapéutica trabajando con pastillas con test psicoterapéuticos y demás en torno a mi propio tratamiento y todo eso en público y pues un poco pues para desmitificar todo lo que es el hecho del tratamiento un poco desmitificar y compartir y reconocer públicamente y reconocerse con los otros al hacerlo público de una manera pues como desacralizándolo pues más irónico también era era muy irónico pues entonces con todo ese trabajo pues bueno te encontrabas a mucha gente y te acercabas a ellos y entonces pues bueno podías compartir experiencias durante y después de la performance esa fue la serie del F34 que era mi diagnóstico F34.1, F60.5 era mi diagnóstico firmaba como tal la clasificación que te hace el psiquiatra dejas de ser una persona y te conviertes en ese número era esa intención irónica no dejas de ser una persona para convertirte en un diagnóstico es una apuesta ideológica por mostrar una realidad que existe sencillamente mostrar una realidad que se oculta sobre todo pues eso con mucho humor con mucho humor de una situación que personalmente no es divertida pero mostrar a los demás con humor precisamente para que ese humor te devuelva precisamente para desmitificar toda esta situación una mano en una performance cogí todo lo que me tomaba en un día me la tomé durante la performance entonces hacía que el público escogiera cogía dos pastillas algunos del público casi se ponen enfermos de verme tomar todo eso me he tomado las pastillas con vino me he tomado en performance esta serie no era para curarnos pero el haberlo hecho es terapéutico también o sea digamos no hacíamos estas acciones o no hicía estas acciones como terapia pero el haber hecho estas acciones era terapéutico en cierta manera ayuda te riesgo de una situación dramática todo se desmitifica todo entonces también se diluye el dolor puse todos los botes delante y entonces cogía cogía dos pastillas y que el público escogiera derecha o izquierda y me las iba tomando toda la dosis del día entero y me lo tomé allí delante excepto una esta no me la tomo y rompía la copa de un puñetazo empecé a coleccionar cajas y prospectos de las pastillas que fue la base de todo este trabajo cuando empecé a coleccionar las cajas a guardarlas todas las prospectos y cajas que fue la base del trabajo en performance sobre el 97 y la primera de las acciones de la serie esta del eje 34 de la ingeniería terapéutica fue en el 2000 o sea todavía estuve tres años guardando tres años guardando cajas y prospectos de pastillas antes de empezar a utilizarlas como vais viendo aquí es una una vía médica es un un vía cruces de la ingeniería de las No, no, no. La tomo documentado como acción sin público, se titula síndrome de abstinencia, y fue un día, un fin de semana, un día que decidí dejar la medicación de golpe. Y está documentado todo lo que me pasó. Decidí, me encontraba muy mal, y decidí dejar la medicación de golpe porque estaba ya cansado de medicarme. Y el texto de la acción, digamos, la documentación de la acción es todo lo que hice ese fin de semana escrito. El primer día fue maravilloso, estaba eufórico, el primer día estaba absolutamente eufórico, salimos, compré un libro, estaba eufórico, estaba todo el rato ahí diciendo a mi mujer, venceremos, venceremos. Fuimos a cenar fuera, eufórico, el siguiente día, por la mañana dolor de cabeza, a media mañana vomitando, tumbado en el comedor, dolor de cabeza, vómitos. Tengo que llamar a mi mujer preurgencias, y tuve que volver. Por supuesto, yo he forzado la máquina. Yo me he bajado la medicación antes de que me la bajara la psiquiatra, y ella, esto no debería haberlo hecho. Pues estoy bien.